... Ingresaron a la legislatura provincial diversos proyectos de declaración que hacen foco en la violencia doméstica y en la necesidad de apoyar actividades que luchan contra el consumo de alcohol, especialmente en jóvenes. Una iniciativa presentada por la legisladora Arabella Carreras, del Frente para la Victoria, acompañada por Susana Diegues, Roxana Fernández y Sandra Recalt, declara su más enérgico repudio a los recientes hechos de violencia doméstica ocurridos en la ciudad de San Carlos de Bariloche y el absoluto rechazo a toda clase de violencia contra la mujer. Queremos alertar y decir que la violencia intrafamiliar es un factor importante de la violencia social. La violencia se aprende y el primer lugar de aprendizaje es el hogar. Su transmisión de una generación a otra y del hogar a la calle son razones indiscutibles para implementar políticas orientadas a reducir la violencia doméstica cuando la meta última es reducir la violencia social, indicaron las parlamentarias. La iniciativa se generó en virtud de los recientes hechos de violencia ocurridos en Bariloche que han tenido por víctimas a mujeres torturadas verbal y físicamente por sus parejas. En tanto, una iniciativa de la legisladora Silvia Paz propone declarar de interés social, educativo, cultural y sanitario las jornadas denominadas Una Noche sin Alcohol, organizadas por la Mesa 6 de septiembre a realizarse en la ciudad de San Carlos de Bariloche entre el 3 y el 8 de septiembre venideros. La organización del evento busca la participación de los distintos jóvenes de los barrios de la ciudad e involucra a todos los sectores en jornadas reflexivas, informó Paz.